Venga la de la lluvia, una, dos y tres, dice Pican, pican las gotitas sobre mi tejado Y dibujan caminitos de color plateado Cuando llueve y hace frío me pongo el abrigo La bufanda, el gorrito y ya no pasó frío Pican, pican las gotitas sobre mi tejado Y dibujan caminitos de color plateado A ver esa lluvia, como la lluvia, fuerte Venga la de la lluvia, una, dos y tres, dice Pican, pican las gotitas sobre mi tejado Y dibujan caminitos de color plateado Cuando llueve y hace frío me pongo el abrigo La bufanda, el gorrito y ya no pasó frío Pican, pican las gotitas sobre mi tejado Y dibujan caminitos de color plateado A ver esa lluvia, como la lluvia, fuerte ¡Bien!